Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del presidente de la Corte Suprema, señor Guillermo Silva, por el cual comunica que no concurrirá a la sesión de hoy. Vocación en la que fue invitado para analizar la legalidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno en el contexto del actual estado de catástrofe. Atendido señala a que el objeto de la sesión y las materias que se tratarán en ella son ajenas a la esfera de su competencia. Oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Catherine Martorell, por el cual remite primer informe trimestral sobre respuesta a la glosa de la Ley de Presupuestos del año 2021. Correo electrónico del jefe de asesores legislativos del ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Juan Ignacio Gómez, por el cual indica que el señor ministro del Interior no podrá asistir a la sesión de hoy debido a que estará en la sala del Senado participando en un proyecto de su competencia. Finalmente, nota del jefe de la bancada de diputados de R.N., por la cual comunica que el diputado Hugo Rey reemplazará al diputado don Sebastián Torrealba en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a puntos varios, o sobre la cuenta, perdón. Diputado Fonsalí. No, no, no quisiera dejar de pasar, pasar, dejar pasar el, el, lo que nos ha contado la diputada Orsín, la verdad es que es muy fuerte, y son casos que quizás que nosotros no con tanto detalle hemos conocido en el trabajo en el distrito. Yo creo que hay que revisar esa, la denuncia en materia de narcotráfico y terrorismo son denuncias anónimas. El problema es que el anonimato dura hasta que la persona va a una comisaría y lo denuncia, y generalmente se filtra esa información. ¿Por qué? No sabe. Entonces, yo creo que hay que revisar si hay sanciones, porque la ley puede decir que es anónimo y punto. Si no hay sanciones, obviamente que no hay ningún incentivo a cuidar esa denuncia. Lo segundo es que hay un programa que se hizo en el gobierno de Piñera, el presidente Piñera 1, y es un programa que está hasta la fecha, pero no se publicite, no se sabe, y el denuncia asegura. Es un teléfono anónimo donde la persona no tiene que ir a la comisaría, sino que llama a este número, y ese número está conectado con la PDI. Y han habido casos exitosos, y la persona nunca va a la comisaría, sino que lo hace a través del teléfono. Y lo último que quisiera decir, que me han tocado algunos casos, no con tanto detalle, ni como ha dicho la diputada Ossini, ni tan estemecedores como las que cuenta ella, pero yo por lo menos, cuando hay denuncias de esto en el territorio, generalmente yo pido que me entreguen los datos a mí, y la denuncia la hago a través de un oficio. Incluso deberíamos tener una práctica acá, como comisión de seguridad, que cuando un parlamentario recibe, o toma conocimiento cuando está en el distrito, de que hay lugares donde se ven de droga, o hay narcotráfico, uno tomar esa información, traerla para acá, y pedir que su oficio como comisión, a la PDI, y de esa manera también cautelamos a las víctimas, que se transforman en víctimas al denunciar. Pero claramente hay que, no sacamos nada con hacer un proyecto de persecución del crimen organizado, si finalmente cuando la ciudadanía quiere vivir mejor, quiere sacar en narcotráfico su barrio, en fin, y denuncia, les sale más caro que obviamente que el silencio. ¿Perdón, Silvia? Sí, presidente, para contextualizar, acabamos de escuchar en la Comisión de Mujeres de Iququeda, generó el testimonio de una mujer que, después de escuchar al presidente, que además decía mi presidente, yo lo escuché, que decía que el crimen organizado, que había que denunciar, y yo sentí que tenía que hacerlo, porque yo tenía información, ella fue, denunció a una banda de crimen organizado, de narcotráfico, y recibió represalias brutales. Yo nunca, ni como parlamentaria, ni en mi vida anterior, había escuchado un relato tan estremecedor, hasta el nivel de violencia, que ocupan este tipo de bandas delictivas, llega a niveles que yo no, inimaginables. Y creo que es importante, y quería pedirle, presidente, si pudiésemos en la próxima sesión escuchar el relato que escuchamos en la Comisión, no le vamos a pedir a una mujer que vuelva a relatarlo, porque es re victimizante, pero que pudiésemos escuchar. Ojalá poder citar a las autoridades en materia de interiores, y si pudiésemos trabajar en un proyecto de ley, si no es una indicación a este proyecto de ley, uno distinto, en conjunto, una instancia prelegislativa, en donde podamos trabajar un proyecto de ley que realmente proteja a las víctimas que denuncian este tipo de delitos, porque hoy día, ¿quién va a querer ir a denunciar estas situaciones a lo que se arriesga es a esto? Eso, presidente. Yo estoy de acuerdo con la diputada Ossini, y quiero pedir el acuerdo de la Comisión para que, volviendo a la distrital, podamos invitar a la subsecretaria de Prevención del Delito, y poder plantearle esta problemática, y trabajar en conjunto como Comisión, un tema que yo creo que es absolutamente transversal, más allá de las diferencias que podamos tener, que es justamente la protección de los testigos que denuncian este tipo de crímenes y las consecuencias que, bien planteada la diputada Ossini, sufren algunas personas. Yo creo que es un buen proyecto, si tenemos transversalidad, además, lo podemos caracterizar, le podemos pedir a la misma subsecretaria que nos ayude con la urgencia, si es necesario, y si no, lo vamos a tener de todas maneras. Así que yo sé que usted está consternada, el diputado Ossini le pasó a todas las integrantes de la Comisión de Mujeres, la apoyamos, tómate todo el tiempo que tú quieras, Maestro, porque es una situación muy fuerte, además, la descripción que realiza la diputada Ossini de los vejámenes que sufrió esta denunciante, o testigo, son realmente brutales. Así que, de todas maneras, cuente con eso, diputada, y yo creo que toda la comisión vamos a estar de acuerdo y lo vamos a acordar desde ya. Para el miércoles, la vuelta de hoy. ¿Para cuándo? Para el miércoles de la vuelta de distrital. Yo quisiera un poco para que la subsecretaria venga con claridad, lo que nos importa saber. Es que nos cuente cómo ha funcionado estos últimos tres años el denuncia seguro, cuántas denuncias se reciben, cuántos resultados ha tenido. A mí me tocó implementarlo, algo que no conozco, y yo no sé cómo ha seguido la verdad, porque antiguamente se hacía publicidad. salían después de la televisión y se llamaba a la gente a anunciar. Pero después, las cosas se van, se va perdiendo el ánimo. Yo no sé cómo está funcionando, cuánta gente está trabajando, si se presentan querellas. Entonces, me gustaría que la subsecretaria nos viniera a contar del programa de denuncia seguro que cuenta con recursos y está vigente. De todas maneras, diputado Fensalino, denlo por descontado. ¿Denuncia seguro o denuncia segura? Denuncia seguro. Ya. Es que estamos ocupando un lenguaje inclusivo. ¿Degura, seguro o segure? Bueno, presidente, muy preciso solamente señalar que a raíz de lo que ha señalado la diputada Orsini, que es ciertamente muy impactante, yo creo que no podemos dejar pasar mucho tiempo. Yo creo que es importante que esa indicación o esa modificación, esa sanción, debiese estar claramente establecida en este proyecto. Yo creo que no podemos esperar otra iniciativa y otro trámite. Yo creo que estamos hoy día justamente en el momento para poder incorporarlo dentro de este proyecto. Eso, presidente. Yo creo, diputado Calixto, ahí tengo una diferencia, yo creo que este es una opinión personal. Esto va mucho más allá y además tenemos una tremenda oportunidad como comisión de buscar un foco que de verdad no es una a todas y a todos. Yo me voy a tomar libertad de que Pepe sigue trabajando el asesor con Maite, le voy a pedir a don Pablo Celedón, que es asesor de la Banca de Renovación Nacional, a Enric Aldunate, que es asesor de la Banca del Partido Socialista y los asesores que quieran participar en preparar desde ya un proyecto de ley o un avance para poder tenerlo a la vuelta a la digital y analizarlo en conjunto y poderle dar toda la celeridad que este caso amerita. Yo creo que es importante porque además son temas que tienen una sintonía con lo que está pasando en el país que también es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que estamos trabajando y haciendo cosas que le son muy útiles. Todo esto, a propósito, vuelve a insistir de los comentarios que realizó la diputada Signe respecto a una denuncia de una denunciante que sufrió unos rejámenes en el país. Estamos todos de acuerdo de cierto, vamos a hacer eso y les pido también y para dar cuenta de lo que decía el diputado Calixto, lo más ágil posible si lo podemos trabajar también con la subsecretaria de Redicción del Delito, cuente con ese diputado que lo vamos a hacer de todas maneras y que su asesor también nos ayude en ese tema. Pablo Seleone, su asesor, Calixto. Y también vamos a invitar a Sebastián Valenzuela al subsecretario que nos ayude con ese tema. Así que muchas gracias Sebastián por su disposición. Hoy estamos, le pedimos disculpas a los invitados porque de verdad fue un relato brutal de una persona que fue pescada de las formas inimaginables. Presidente. Por temas complicados. Diputado Calixto. Sí, mire, a propósito del tema que, bueno, no quiero ahondar ni extender el asunto, pero yo no sé si en este proyecto que nosotros estamos tramitando ahora hay sanción para la filtración, por ejemplo, de información, tal cual como decía el diputado Sini, la filtración de parte de una entidad pública de los datos de la persona que va a testimoniar, porque eso es gravísimo. Entonces, yo no sé cómo lo tenemos nosotros consignados en este proyecto y cuál es la penalidad. Tenemos el testigo protegido, tenemos un par de artículos que quedan pendientes y sancionan, pero yo soy de la idea y comparto con usted que esto hay que analizarlo de manera más global a los testigos, a quien denuncia, sea o no sea crimen organizado, ojo, se fijan, porque acreditarlo es más complejo, pero debiera haber este estatuto de protección del denunciante que nosotros debiéramos también porque la dinámica delincuencial ha avanzado un montón y lamentablemente se están importando y hay que decirlo, prácticas que vemos en nuestros países y que queremos que nos lleguen obviamente a Chile, así que de todas maneras vamos a tratar ese tema a la brevedad. Sí, en la sesión anterior se votó la indicación 57 que venía además con una modificación de un nuevo inciso, pero al menos la parte que se considera propuesta en el comparado en la página 42, esto empieza en la 41, pero la 42 habla de cuando ésta tenga asignada una asistencia de leche y parece que hay una situación que se propone para el cárculo del... Sí, ahí hay una indicación. Oye, vamos a continuar con la tramitación del proyecto, ya recabamos el acuerdo para darse la idea del Estado Cine para su tranquilidad y a todos los de la comisión también de equidad de género. Lo planteaba en un principio Y nosotros al modificar, y quiero recabar el acuerdo de la comisión, nosotros lamentablemente una indicación del diputado Marcelo Díaz no se aprobó porque se mató en votación, pero nos parece importante poder plantear, y entiendo representar al diputado Marcelo Díaz, en poder reformular esta indicación. En orden a que el informante no se transforme en agente revelador, ni tampoco en agente encubierto. Lo conversamos previo a esta sesión, entiendo que hay un acuerdo para ir perfeccionando, entonces necesitamos reabrir el debate respecto de este artículo 226-T, lo hemos socializado y conversado también en la comisión, y entiendo que habría acuerdo para hacerlo. Entonces, quiero pedir reabrir el debate para poder tratar esta indicación. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Le va a dar lectura el señor Don Víctor, le va a dar lectura a esa indicación. Mándame la indicación, Víctor, porfa. Ok, dame un segundo, voy a darle lectura, y de ahí te la envío por el pasaporte. La indicación es del siguiente tenor, esto es, para eliminar en el inciso final del artículo 226-T, nuevo, la oración, por su parte, el juez de garantía a petición del Ministerio Público y mediante resolución fundada, podrá autorizar al informante para que desempeñe, se desempeñe como agente encubierto o agente revelador, según corresponda. Y después se incorpora las siguientes modificaciones a los artículos 226-Quinqués, que ha pasado a ser 226-T, A. Sustituye la coma y que sigue a continuación de la frase en él por un punto final, y elimina esa elaboración, o que, sin tener la intención de cometerlo o con conocimiento de dichos organismos, participa como agente encubierto o revelador. Y tres, eliminar en el artículo 226-SEPTIES, que va a ser 226-SEPTIES, la oración y el informante en sus actuaciones como agente encubierto o agente revelador, según corresponda. Muchas gracias, señor secretario. Lo discutimos antes, nos parece importante para perfeccionar. Sí, no, está acá. Llegó recién. Presidente, estoy mostrando el comparado. Se supone que es a este numeral, al numeral 226-TER, ¿cierto? Que ya aprobamos. Déjeme ir al inciso final. En la página 27, ahí está el inciso final. Por su parte, el juez de garantía, eliminamos esa frase. Por su parte, el juez de garantía, petición del Ministerio Público, mediante resolución fundada, podrá autorizar al informante para que se desempeñe como agente encubierto o revelador. Y las otras dos indicaciones, que dicen relación con el artículo 226-SEPTIES, que ha pasado a ser el SEPTIES, sustituye una coma y coloca un punto final, elimina la oración, o que sin tener la intención de cometerle con conocimiento de dicho organismo, participa como agente encubierto o revelador, y eliminan estos 226-SEPTIES que paseó a ser el artículo 226-SEPTIES, la oración, y el informante en sus actuaciones como agente encubierto o agente revelador según corresponda. Lo que hacemos es eliminar del texto y de los distintos artículos esta posibilidad que tiene el informante de pasar a ser agente revelador o agente encubierto. Lo vamos a someter a votación. En votación, señor secretario. Presidente, ¿de quién es esta indicación? ¿Tiene el autor? La suscribo yo, la diputada Maestro Cini, el diputado Marcelo Díaz. Díaz, ya. El diputado Rutia, el diputado Fuenzalía. Todos los que estamos presentes la vamos a suscribir. Acá también. Escucha, Andrés, es hasta 10 nomás. Sí, solo los... No, por cierto. Garra, ya. Calixto. Ya, ya. Estamos a mata caballo. Ya, pero no importa. Oye, ¿propongo aprobarlo con unanimidad? Pero no, tengo que tener... Tengo que saber... Viene, presidente, votemos rápido. ¿Diputado Alessandri? ¿Diputado Dau? ¿Diputado Orcine? ¿Diputado Calixto, perdón? ¿Está listo? Atención. ¿Ah? ¿Calixto cómo vota? Gracias, presidente. Bueno, yo quiero... La radio, por favor, quien está... Presidente, estamos en votación. ¿Calixto cómo vota? A favor, señor secretario. Ya. ¿Diputado Díaz? A favor. ¿Diputado Fuenzalía? ¿Diputado Moreira? A favor. A favor, secretario. ¿Diputado Orcini? A favor. ¿Diputado Pardo? A favor, secretario. ¿Diputado Parra? A favor. ¿Diputado Urrutia? A favor, secretario. ¿Diputado Santibáñez? Aité. A favor. ¿Diputado Rey? Abstención. ¿Ah? ¿Abstención? Sí. ¿Señor presidente? Eh, falta la, el voto del diputado Pepe Aude. Yo dije que martinía. Ah, perfecto. Porque tengo muchas dudas. Ah, se abstiene el diputado. Tengo muchas dudas de establecer la inflexibilidad para que el juez de garantía pueda desencadenar la conversión de un informante en agente cubierta. Ya, diputado, perdón, diputado se abstiene. Eh, eh, señor presidente. A favor. ¿Han votado todas y todos, señor diputado? Bueno, se aprueba la indicación. Con diez votos a favor y dos abstenciones. Se aprueba. Muchas gracias a todas y a todos. Yo voy a favor, por su caso, presidente. ¿Ah? Eh, precioso, por favor, se va a hacer las extensiones. No se la escucha. Marisela, diputada Marisela, si usted apague la cámara porque no se escucha nada, Marisela, la señal debe estar muy débil. Que voté a favor. Ah, sí, a favor. Así se consignó Marisela. Gracias, diputada. Mándame la indicación, Víctor. ¿Ya la mandé? Ya, perfecto, ya. A continuación, señor secretario, hay un par de indicaciones porque recordar que quedaban pendientes dos artículos. Así es, eh, quedó pendiente el artículo, eh, en la página treinta y ocho, comparado a lo que se propone originalmente como artículo doscientos veintiséis, y en el artículo doscientos veintiséis, septenten de cies, septenten de cies, septenten de cies. Está en la cuarenta y uno. Ya, hay una indicación. Ya, primero el doscientos veintiséis tuvo desies. Declaración anticipada, las declaraciones de los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, cuando se estimare necesario para su seguridad personal, podrán ser recibidas anticipadamente en conformidad con el artículo ciento noventa y uno de este código. En este caso, el juez de garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá disponerse por el tribunal en el juicio oral, en lo penal, en su caso. Si las declaraciones que se han de presentar, de conformidad el inciso presente del tribunal, deberá comprobar en forma previa su identidad del testigo perito, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio, consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pudiera poner en peligro la protección de él. En ningún caso, sus declaraciones como testigo protegido podrán ser recibidas e introducidas al juicio sin que la defensa haya podido ejercer su derecho a contrainterrogatorio personalmente con los recuerdos contemplados en los ejercicios precedentes. Puesta por el fiscal a la protección de la identidad de los testigos en la etapa de investigación, el tribunal deberá mantenerla sin perjuicio de los otros derechos que se confieren en los demás intervinientes. Aquí había una indicación, bueno, una que era adecuatoria a los numerales y la otra es que para eliminar la voz o la expresión perito. Claro, y además se había presentado otra indicación. La diputada Parra. La diputada Andrea Parra, si me da un segundo para buscarla. Sí, esa es la indicación del ejecutivo. Yo te la mandé, Víctor. ¿La leo yo? Ya, es la indicación que presentó en su momento la diputada Andrea Parra. Este artículo es para sustituir el encabezado del artículo por el siguiente, es declaración en juicio. Entonces, en vez de declaración anticipada, se sustituye por declaración en juicio. Luego, en el inciso segundo, sustituye las frases, si las declaraciones se han de prestar de conformidad al inciso precedente, por la frase, sea que la declaración se preste de manera anticipada o en el desarrollo del juicio oral propiamente tal. También en el inciso segundo sustituye la frase, podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia en la identidad que pudiera poner en peligro la protección de esta por. Podrá adoptar las medidas idóneas para impedir que cualquier referencia en la identidad hecha durante el debate pueda ser conocida por terceras personas ajenas al juicio. Entonces, incorpora el siguiente inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y de lo dispuesto en los artículos 226.3, inciso segundo, 226.4, inciso segundo, 226 de CIES, 226.4 de CIES y 226.6 de CIES, la adopción de alguna de las medidas especiales de protección no será obstáculo, razón o impedimento para que la defensa de él o los imputados conozca la identidad verdadera del agente encubierto, agente revelador o informante que declarará juicio sin perjuicio de la prohibición del artículo 226.1 de CIES y de las sanciones penales que sean aplicables en su caso. Ese era el estado de la discusión, presidente. ¿Leíste la última, Víctor? Sí. Y el artículo, hay una indicación que se presentó al artículo 226.1 de CIES, por el diputado Moreira, para agregar la prohibición de revelación de información. Esta es la... Ah, perdón, el diputado Pardo. Es un error de... Para incorporar en el 226 un de CIES, que habla de la prohibición de revelación de información, la siguiente inciso final. En ningún caso, el tribunal podrá fundar la condena únicamente en declaraciones realizadas por agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, respecto de los cuales se haya decretado la prohibición de revelación de su identidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226.1 de CIES. Es todo, presión. Pero, Víctor, ¿esa es a otro artículo? Sí, es al 226 un de CIES, que es el artículo anterior. ¿Pero es que está agotado ese artículo? ¿Habría que reabrir el debate? Ya, pero estoy leyendo la indicación que llegó, porque esto es como parte de la solución que se está proponiendo al tema de lo que quedó pendiente. Entonces, el 226 un de CIES, que habla de la prohibición de revelación de información, el diputado Pardo presenta esta indicación como nuevo inciso final. Presidente. Mándamela. Sí, alguien me pido la palabra. El diputado Pardo por acá, presidente. Diputado Pardo, usted tiene la palabra. Para explicar brevemente, de lo que se trata, presidente, es de subir el estándar de manera tal de que se mantenga la posibilidad de que el juez no permita revelar la identidad del informante, al abogado considerando que es altamente riesgoso, tratándose de organizaciones criminales, revelar esa identidad. Y para mantener esa condición, elevamos el estándar en el sentido de que el aporte de ese informante no puede ser el único sustento para una condena. De esa forma, subimos los estándares, pero mantenemos el criterio de que la identidad no puede ser revelada cuando el juez así lo determine. Por lo que entendemos, y lo plantea bien el diputado, va en conjunto con la supresión de la otra norma, va complementa, ¿no? Así es. Se ofrece la palabra sobre este, sobre esta indicación del diputado Pardo. Se ofrece la palabra sobre la indicación del diputado Pardo. Entendido, diputado Augusto. Bueno, nosotros discutimos el otro día, a propósito del testimonio brutal que entrega la diputada Augusto. Discutimos el riesgo que implicaba para quien hubiera participado como agente en una mafia, un grupo organizado, un narcotráfico, lo que sea, que la identidad sea revelada al abogado defensor, porque la vinculación entre el abogado defensor y sus defendidos hace que la probabilidad de que ese grupo organizado conozca la identidad es alta. Y por lo tanto, expresamos aquí la posibilidad de sanciones para ese abogado en la eventualidad recurrir. Pero, sin embargo, es muy difícil establecer, como el caso que cuenta, dónde se produjo la filtración. Si había un punto fijo de la organización en la PDI, si se filchó por alguien de la PDI, si se filchó desde la fiscalía, etc. Y por lo tanto, lo que propone Pardo, entiendo yo, y a mí me parece una solución razonable, que es anular la posibilidad o la obligación de entregarle identidad al abogado defensor, pero establecer que ninguna condena puede hacerse sobre la base exclusiva del testimonio de un agente en cubierta. Así es. Y a mí me parece razonable. Tiene la palabra el subsecretario. Gracias, presidente. Muy breve, por lo dicho también, por el diputado PPA. Lo cierto es que hoy, en la regulación, tanto actual como la que hace el proyecto, se mantiene la reserva de identidad. Y claramente hay dos indicaciones contrapuestas. Una que establece a todo evento que esa identidad sea conocida por la defensa y, por ende, por el imputado. Es decir, no hay manera nunca, en materia de criminalidad organizada, de salvaguardar esa identidad. Y la indicación del diputado Pardo PPA aporta con un elemento que es bien relevante. Porque en esto quiero destacar, presidente, que de acuerdo incluso al sistema interamericano de derechos humanos, como explicábamos anteriormente, la recomendación que hace la Corte al Estado de Chile, y esto nos corresponde porque hace poco tuvimos una audiencia precisamente de seguimiento de esa condena, no es acudir a la reserva de identidad, sino que en el caso chileno no está regulado de una manera completa la aplicación de esta medida. Y básicamente, ¿qué es lo que falta? Justamente una norma, como lo hace la indicación, de impedir que todo el peso decisorio de la convicción del tribunal se base en una prueba como esta. Los otros estándares que ha establecido la Corte se cumplen en el sentido que esto exige control judicial. Esto tiene que ser establecido por el tribunal. En segundo lugar, es una medida absolutamente excepcional. No es respecto a todos los testigos, es de un agente policial que actúa como agente encubierto. En tercer lugar, hay una medida de contrapeso, que es que la defensa siempre va a contrainterrogar. Pero efectivamente, el estándar que falta, y lo que recomienda la Corte es que se regule, es que justamente pueda establecerse la prohibición absoluta, como sucedió en el fallo en que se condenó a Chile en el caso de Norín Grimán, que tiene que ver con que tenga el peso decisorio. ¿Por qué mencionó esto? Porque esa indicación, entonces, presidente, creo que resuelve de buena forma, de acuerdo a los estándares de derechos humanos que ha establecido la Corte para Chile, ¿cuándo se puede utilizar esto? De manera excepcional, con control judicial, solamente en crimen organizado, siempre contrainterrogando la defensa, y que no puede tener el valor decisorio en el caso de llegar a una condena a presidente, nos parece que resuelve de buena manera este conflicto que ha tenido la comisión para resolver. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Señor presidente, ¿la defensoría? ¿Se ofrece la palabra algún diputado o diputada? En votación. No, la defensoría está pidiendo la palabra. Me gustaría escuchar a la defensoría, presidente, si fuera posible. Sí, mira, yo lo voy a hacer presente, pero se los planteé en la sesión anterior, y se los vuelvo a reiterar. Los diputados y diputados son legisladores, el subsecretario y el representante del Ministerio de Justicia es órgano colegislador. La defensoría penal pública y el Ministerio Público están invitados para ilustrar el debate cuando algún diputado tiene alguna duda. excepcionalmente, y por diferencia, además, al trabajo que desarrollan, señor Verdejo, si usted podría argumentar. Muy brevemente. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los intervinientes, honorables diputadas y diputados. Bueno, parece, tenemos que tener un sentido de realidad con el Estado de la discusión, digamos. Nosotros creemos que es un derecho básico, parte de la esencia del derecho a la defensa, el conocer la identidad de quien formula los cargos o sostiene los cargos contra el imputado, de tal manera que, como defensoría, no podríamos plantear una solución alternativa. Ahora bien, si entiendo lo que se está votando o la propuesta que hay, eso significaría que de la indicación de la diputada Parra, el inciso que se proponía respecto a que no será obstáculo, razón o impedimento para que la defensa conozca la identidad verdadera, tendría mal pronóstico. Ahora, el problema es el siguiente. Tal como dice el señor subsecretario, hoy día lo que rige es la reserva de identidad. Por lo tanto, digamos, la indicación del diputado Parra en términos de que cuando el juez haya mantenido la reserva de identidad, no sería viable en el sentido de que la ley hoy día mantiene la reserva de identidad. De tal manera que sí se va a rechazar la indicación en términos de que la defensa siempre pueda tener derecho a conocer la identidad, al menos habría que incorporar algo que permitiera que el defensor solicitara al juez acceder a la identidad. Porque lo contrario, la verdad es que esa posibilidad no existiría. Y como no existiría, no sería contrapeso suficiente para los efectos de la Corte Interamericana y la indicación del diputado Pardo no tendría mucho sentido. Entonces, hacer esa advertencia y ese comentario, señor presidente, dado el estado del debate. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Vamos a someter la votación, señor secretario. Presidente, para clarificar. Estamos en el artículo 11 del comparado. La indicación del diputado Pardo es para agregar un inciso final. Así es. Agregar inciso final. En votación, señor presidente. Diputado Alessandri. Pónenlo en pantalla, por favor. Ahí está, po. Ahí está. No sé si lo ve. No, no es eso. Ah, no. No es eso de la indicación. ¿Les mando la indicación? Diputado, la indicación se presentó recién, por eso no figura en el comparado. Pero si quiere le doy lectura de nuevo. No, pues manden la indicación al WhatsApp. Ya, espérenme un segundo, por favor. El secretario se las va a enviar. Espérenme un segundo, por favor. Ahí está. Le llego a todos. Seguimos con la votación. ¿Lo esperamos, presidente? No. Seguimos con la votación. Lo que vamos a votar ahora es la indicación del diputado Pardo. Y después vamos a proseguir con las indicaciones de la diputada Andrea Parra, que son al número siguiente. ¿Ok? Presidente, en votación entonces, la indicación del diputado Pardo al Undeces, que agrega un inciso final. ¿Diputado Alessandri? ¿Diputado Out? Out. A favor, secretario. Es que no se escucha, ya. A favor. Ya, diputado Calixto. ¿Diputado? ¿Diputado Calixto? A favor, señor secretario. ¿Diputado Díaz? A favor. ¿Diputado Fuenzalía? A favor, secretario. ¿Diputado Moreira? A favor, secretario. ¿Diputado Orsini? A favor, secretario. ¿Diputado Pardo? ¿Diputado Pardo? A favor, secretario. ¿Diputada Parra? Presidente, a mí me parece, digamos, que es una mala solución a los problemas de filtración que hayan de identidad. Yo creo que, de verdad, finalmente no darle acceso y justo derecho a la defensa a las personas no corresponde. Creo que estamos retrocediendo en la ley, por eso voto en contra. En contra. ¿Diputado Urrutia? A favor, señor abogado secretario. ¿Diputada Santibáñez? En contra. ¿Diputado Rey? A favor. Señor presidente. A favor. No, a favor. Y no, en contra. Aprobada la indicación del diputado Pardo. Aprobada la indicación presentada por el diputado Pardo. Ahora nos vamos al duodeces. Sí. Don Víctor tiene la base. Presidente, ahora entonces corresponde ir a la página 38, volver a la página 38 del comparado al artículo 226, duodecesis que se ha leído. Perdón, Víctor. Perdona, Víctor. Eso. La indicación de la diputada Parra está en el WhatsApp de la comisión, por si acaso. Sí, el artículo 226, duodecesis que tiene una indicación de la diputada Parra y del ejecutivo para eliminar la voz o perito. Eso para que estén... La indicación de la diputada Parra establece varias modificaciones, propone varias modificaciones al artículo. Ya la leímos. Ya se leyó. Sí, pero yo creo que hay que votar la parte, porque hay una parte que yo creo que ya se cayó con la aprobación de la indicación del diputado Pardo. ¿Pardo? A ver. Vamos a ver cuáles... Si nos permite, diputada Parra, dos minutos para ver cuáles son incompatibles y cuáles vamos a votar. ¿Le parece a la sala, a la comisión? Me he hecho a la secretaría Sordero un poquitito ahí. Diputada Parra, la que sería incompatible es la letra E de su indicación. Y las que... ¿Para decirle la E? Claro. De la C a la E son incompatibles. C, D y E. Y vamos a votar la letra A y B. Espera. Indicación Parra. Son las letras A y B. ¿La otra se depreden? ¿El diputado Díaz? Yo no entiendo por qué son necesariamente incompatibles. Me gustaría que él me lo explicara porque no... En la C no estoy tan segura que sea incompatible. Por eso le manifestaba a quien formuló la indicación. Diputada Parra, usted está de acuerdo en la D y E, pero la C, para que podamos analizarla, usted plantea que no tiene la convicción de que sea incompatible, ¿no? Sí, no, yo creo que no es incompatible. Tenía la impresión al principio, pero creo que no. Vamos revisando, vamos votándola, pero eso yo sugeriría que lo votamos aparte. Ok. A, B y C podemos votar. Votemos la A y la B y luego votamos la letra C. ¿Le parece? Ya. Ya. Artículo, eh, dúo de ese... Explícola. Por favor, diputada. Ah, perdón. No, sí, es súper corto, en realidad, la, la... Básicamente, el cambio de, de, de título tiene que ver, ¿no es cierto?, con, con corregir cualquier interpretación errada respecto de lo que se señala allí. Sí, porque el título dice declaración anticipada, entonces se podría interpretar que la, que las garantías del derecho a defensa, eh, y a contrainterrogar a la gente encubierto o al revelador o a quien sea, digamos, operaría solo cuando se, cuando se hace declaración anticipada y no durante todo el juicio. Entonces, por eso se hace esa corrección para evitar errores de, eh, interpretación, presidente, básicamente. Ah, sí, también. Ok. Ya, votamos. Vota contra. Ya, entonces votamos la, el artículo duodeses por las indicaciones A y B de la diputada Parra. En votación, diputado Alessandri, diputado Aut. Pidió votar al final. Ya. Diputado Calixto. Eh, eh, presidente, yo sé que estamos en votación. Yo, yo creo que hubiera sido, eh, pertinente que la diputada Parra pudiese haber redactado nuevamente su, la, lo que queda, digamos, de la indicación. Eh, entonces yo, yo no sé, déjeme para el final igual, déjeme revisarlo. Ah, bueno, todos para el final. Ya, diputado Díaz. A favor. Diputado Juan Salía. Sí, la A y la B, a favor. Para que lo anote la diputada Parra. Diputado Moreira. Diputado Moreira. Diputado Orsini. ¿Me puede tomar al final, por favor? Vaya, ya. Diputado Pardo. A favor, la A y la B, secretario. Ya. Diputada Parra. A favor, y dígale al diputado Juan Salía que se la voy a cobrar cuando vaya para mí. Diputado Urrutia. La A y B, a favor, señor abogado, secretario. Diputada Santibáñez. A favor, secretario. Diputado Rey. La A y la B, a favor. ¿De quién me pidió votar último? Diputado Aut. A favor. ¿Alguien más pidió votar último? Diputado Calixto. A favor, secretario. A favor, y diputado Leiva. A favor, falta el diputado Sini. A favor, secretario. Ya. Aprobada por unanimidad. Gracias, señor secretario. En relación, vamos a... ¿A C? Espere. Presidente. ¿Están pidiendo la palabra? ¿Diputado Pardo? Sí. Presidente, el diputado Pardo pide la palabra. Palabra al diputado Pardo. Presidente, solo para señalar, me parece bien que la votemos, pero señalar que a mí me parece que sí entra en contradicción por la indicación aprobada, toda vez que se refiere a terceras personas. O sea, deja tácitamente permitido el acceso a la identidad a los intervinientes. Entonces, me parece que la sede sí es incompatible con la indicación que aprobamos para mantener la reserva de identidad respecto del abogado y los intervinientes, salvo decisión distinta del juez. Presidente. Diputado Díaz. Diputado Marcelo Díaz. No, es que yo entiendo exactamente lo contrario, porque lo que dijimos en el caso anterior es que el juez no podrá basarse únicamente en el testimonio de una persona cuya identidad ha sido negada a la defensa. Punto. Básicamente, eso es lo que votamos en la indicación anterior. Nos dijimos que a todo evento la identidad de una persona va a ser siempre reservada, va a ser siempre secreta, nunca la podrá conocer la defensa. Si eso es por lo que votamos, entonces permítame cambiar mi voto. Yo leo la indicación que está acá y dice expresamente, en ningún caso el tribunal podrá fundar la condena únicamente en declaración realizada por agentes de cuidado, agentes de reguladores, respecto de los cuales se haya decretado, podría no decretarse la prohibición de relación de su identidad. Es decir, este no puede ser el único elemento que funde la condena. En consecuencia, si uno ve eso y lo mira concordantemente con la indicación de la diputada Parra, en la letra C, no hay ninguna contradicción, porque se podrá adoptar medidas idóneas para impedir que cualquier referencia a la entidad hecha durante el debate pueda ser conocida por tercera persona en general juicio. Porque podría no haberse decretado precisamente la prohibición de revelación de su identidad. O sea, hay compatibilidad plena entre lo aprobado anteriormente y la indicación de la diputada Parra. Son materias distintas, concuerdo diputado Díaz. Ahora vamos a votar. Y lo que plantea la diputada Parra en su indicación, porque bien señala el diputado Díaz que la indicación anterior decía relación con la sentencia en que se funda, no solo única y exclusivamente en un testigo de un encubierto, de un agente encubierto, perdón. En esta indicación la diputada Parra lo que plantea es que pueda adoptar medidas idóneas, es el primer tema, y para que puedan ser conocidos por terceras personas ajenas al juicio, vale decir, permite que los intervinientes tengan acceso a esta identidad. Eso es lo que vamos a votar. Diputado Fuenzalí. Sí, la A y la B, yo le dije a la diputada Parra que la anotara para pagar, no para cobrar. En lo caso el diputado Calixto me dijo que Feli se hacía cargo de la deuda. Respecto de la letra C, yo creo que ahí va a tener que cobrármela, porque estamos claramente que aquí lo que se busca es la protección, si me ponen atención, un segundo. Aquí estamos, la lógica de todo este artículo, pero este inciso respecto a los testigos, es la protección en base a un peligro. Un peligro que finalmente el que tiene convicción de ese peligro es el juez, ¿no es cierto? Bueno, la diputada Parra nos plantea que una vez consignada por la identidad en un registro, el tribunal, en base a un peligro que el juez tiene, o el tribunal tiene convicción que existe, excluye el debate. La diputada Parra nos plantea que puede tomar medidas idóneas, medidas idóneas que claramente es algo que no nos deja, no hay una protección frente a esa peligrosidad de vida, como queremos darle acá que se excluya del debate. Entonces, claramente deja la puerta abierta para que esas medidas idóneas no sean lo suficientemente idóneas y finalmente esa identidad de un testigo sea conocida de manera amplia y pasen represalias, pasen todos los efectos que hemos conocido al principio en esta comisión. Entonces, yo creo que la norma como está planteada cumple el fin de una situación de peligro que el tribunal tomó una decisión porque se hace convicción de esa peligrosidad y decide excluirla del debate. Y por eso yo por lo menos en esto, que la diputada Parra me la cobre, pero yo no estoy a favor de apoyarla en esta letra C. A diferencia de letra A y B, el diputado Calixto será parte de la deuda una vez que la diputada Parra venga al Congreso de Alparaíso. Muchas gracias, diputado. La innovación en la deuda ahí no tiene ningún problema. Si ofrecen la palabra, diputado, out. Sí, yo creo que las dos indicaciones siguientes, el inciso nuevo y este que permite o que limita a terceras personas el secreto, por lo tanto, si yo soy imputado, soy parte del juicio, entonces voy a saber la identidad. Yo soy el jefe de la mafia o el jefe de la organización, es decir, soy parte del juicio y por lo tanto voy a conocer la identidad, puesto que solo está excluida para las terceras personas y yo, protagonista de este juicio, no soy tercera persona. Y eso está en línea con lo siguiente, la E, respecto de conocer la identidad verdadera de la gente encubierto, revelador o informante. Yo voy a rechazar ambas. A mí me parece que puede entrevistarlo naturalmente, puede conocerlo, pero si el juez considera que es menester proteger la identidad verdadera, eso debe ser posible. Muchas gracias, diputado Aut, se ofrece la palabra en votación. En votación, la indicación de la diputada Parra en su literal C, respecto al artículo 12 veces. Diputado Alessandri, diputado Aut. En contra. En contra. Diputado Calixto. En contra. Diputado Díaz. Por favor. Diputado Fuenzalía. En contra. Secretario. Diputado Moreira. En contra. Diputado Orsini. En contra. Diputado Pardo. En contra, Silenario. Diputado Parra. Señor secretario, yo quisiera insistir en que nuestro régimen jurídico debe dar la posibilidad del legítimo derecho a la defensa. El agente podrá, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, proteger su identidad y el juez podrá indicar medidas idóneas como la transformación física, la peluca, en fin, una serie de cosas para no ser identificado. Pero el abogados. Y el abogados, por favor, digamos, el abogados, el abogados, el abogados, el abogados, el abogados, el abogado defensor tiene todo el derecho, digamos, a poder contrainterrogar. Estamos cercenando un derecho de nuestro sistema. A mí me parece que es muy, muy peligroso. Por eso voto en contra. voto evidentemente a favor de mi indicación pero a favor sí me enredé ahí diputado Urrutia en contra secretario abogado diputado Santibáñez a favor secretario diputado Rey en contra diputado Leiva señor presidente se ve a favor ocho en contra y una abstención se rechaza el literal C de la indicación de la diputada Parra ahora corresponde la letra D la letra de la letra D a la E dijimos que eran incompatibles E incompatible entonces que me poner D si es E y D incompatible ahora hay que votar el artículo con la indicación del ejecutivo elimina la palabra perito si para suprimir suprimir la palabra perito si diputado fue en salida pide la palabra respecto de la indicación no la razón de excluir al perito me gustaría brevemente saber la razón por qué el ejecutivo la la indica señor subsecretario tiene usted la palabra gracias presidente muy breve corresponde en verdad un error porque cuando declara el agente encubierto o el agente revelador en juicio lo hace en calidad de testigo no de perito propiamente tal y como esta norma refiere a las medidas de protección del agente encubierto en verdad no corresponde extenderlo a un a un perito esa es la razón gracias presidente oiga muchas gracias señor subsecretario aquí hay una felicitación unánime por la por la capacidad de resumir muchas gracias señor subsecretario en votación en votación esta vez dice el diputado en votación señor subsecretario entonces ponemos en votación el artículo dudo gracias con la indicación del ejecutivo que elimina la palabra perito diputado Alessandri diputado Aut a favor secretario diputado Calixto a favor diputado Díaz deje para el final por favor diputado Fuenzalida a favor secretario diputado Moreira a favor secretario diputado Orsini diputado Orsini la tengo ah se obtiene ya diputado Pardo a favor diputado diputado a favor diputado Orrutia a favor diputado Santibáñez a favor secretario diputado Rey a favor don 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 Raúl Leiva señor presidente aprobado aprobado por 10 votos presidente a favor ah perdón diputado Díaz disculpe diputado 11 a favor y una abstención aprobado presidente ahora correspondería votar el septem desies que está pendiente está en la página 41 si respecto no sé si hay otra indicación tengo una indicación que formulamos con el diputado y quienes se suman también para este delito funcionario agravado presidente la indicación es del siguiente tenor para reemplazar el artículo 226 septem desies por el siguiente violación del secreto de la investigación y de la identidad la violación del secreto de la investigación y de la identidad de las personas a que se refieren los artículos precedentes será castigada con presidio menor en su grado máximo e inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos es la indicación que reemplaza el artículo septem desies lo que buscamos es agravar como este es un tipo de la visión de secreto que es agravando y para de una u otra manera tratar de resguardar el secreto de esta materia este es un tema complejo es un tema que vemos en revelaciones de secreto en todo tipo de investigaciones que hoy día supuestamente son secretas o reservadas y aparecen dilatadamente comentadas en la prensa nacional y en redes sociales lo que queremos con esto es agravar este tipo penal y que no solo tenga presión menor en su grado máximo antes era de medio a máximo sino que además la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos queremos dar una señal de que los funcionarios públicos deben ser capaces de respetar este secreto en recuerdo no solo de los fines del procedimiento sino también la seguridad de los víctimas y testigos y por eso hemos formulado esta indicación la palabra víctor mándamela por favor se ofrece la palabra sobre este punto en votación en votación la indicación del diputado que reemplazan el artículo que está en la página cuarenta y uno diputado diputado a favor presidente secretario perdón que usted nos confunde a todos no ya diputado calisto a favor señor secretario diputado 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 fuenzalía a favor diputado fuenzalía a favor se escucha lejos diputado moreira a favor secretario diputado orsini a favor diputado pardo a favor diputado parra a favor diputado urrutia a favor diputado santibáñez a favor secretario diputado rey a favor señor señor presidente señor a favor presidente lejos a favor ser un contra ser un abstención por por unanimidad no habiendo más artículos en votación se entiende despachado el proyecto habría que elegir diputado informante ¿alguien quiere alguien quiere informar este porque teníamos un orden secretario si la última persona que informó fue en diciembre del año pasado si más no recuerdo el diputado orsini la última diputada solicita informar no sé si la comisión está de acuerdo si hay unanimidad la diputada podría oponerse lo pongo yo también me opongo señor presidente se opone ¿qué cosa? para que informe fue en salida bueno queríamos que fuera el diputado no cortenla no tengo problema no tengo problema ¿a quién le corresponde por orden señor secretario? fue en salida fue en salida que le gusta informar después de la diputada orsini el diputado don Luis le tengo que informar a usted ya un honor presidente muchas gracias por haberse cumplido la sesión esta se levanta muchas gracias sonrisa de holocaust